Al final de la obra Te pedí el anillo Ay, sí Luego de la tan sonada separación de la conductora Adria Legarreta y Erick Rubín Nos dejaron a muchos en suspenso Pues al ojo público eran considerados Una de las parejas más estables de la farándula Y tan mediático se volvió el asunto Que llegó a oídos de los famosos De talla internacional como Paulina Rubio Quien accedió un poquito a platicar con la prensa Sobre este asunto Oye, Pau, y ahora un mensaje para Erick Rubín Con todo el corazón y solidaridad Con Erick la cantante lo apapachó A la distancia, demostrándole todo su apoyo Que sin duda debe necesitarlo Y es que separarse luego de 20 años De matrimonio no ha de ser nada fácil Eso sí, recordemos que la Pau es gran amiga De Erick Rubín, pues compartieron escenario De chavitos cuando estaban en la agrupación Timbiriche, y desde ese entonces la amistad Que forjaron ha sido inquebrantable Al punto de darnos cuenta del trato que manejan ambos Pues como ya lo sabíamos La chica dorada y Alejandra Guzmán Se reñan el amor de Rubín Donde la dueña de su corazón terminó siendo Andrea Por otro lado, no sé si se enteraron Pero Erick se presentó de sorpresa en el programa hoy Dejándonos a todos con la boca abierta Pues es la primera vez que aparece frente a cámaras Y en un momento íntimo al lado de su exesposa Acompañado de su hija Mia Rubín, ambos fueron como invitados Para hablarnos un poquito de lo que fue anunciar su separación al público Pero el momento íntimo llegó cuando tanto Erick como Legarreta Participaron en el segmento latina Él adentro y ella a su costado entrevistándolo Hablaron del proceso que les tocó asimilar Y entre lágrima y lágrima aceptaron que se separaron Sintiendo amor uno por el otro Solo que ahora se encuentran haciendo un ejercicio para sanar Que vendría a ser darse un tiempo y aceptarse como amigos Aunque sin duda lo que nos dolió a muchos Fueron las románticas palabras que Erick le dedicó a la mamá de sus hijas ¿Alguna vez te imaginaste físicamente a la princesa tibetana? Preguntó Andrea Legarreta sin esperar tremenda respuesta O sea, no eras la princesa tibetana Pero sí, pues sí, me gustabas O sea, te visualicé en un cristal Sí, te visualicé en un imágenes Obviamente esto causó opiniones divididas Pues para muchos este nivel de romanticismo en medio de un divorcio No es saludable para ninguna de las partes O estamos en un nuevo nivel donde las mujeres también facturan el divorcio O esto es un show Y nos dieron a tole con el dedo Fue muy lindo lo de la princesa tibetana Pero me alarma que romanticen así el divorcio Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es todo un show como aseguran? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo Y no olvides decirme de qué país nos miras para mandarte un saludo Hasta un próximo video Por cierto, antes de irme Te invito a que te enteres como Tongo sacó a sus 7 hijos profesionales ¿Quiénes son y a qué se dedican? Aquí te lo dejo ¿Quiénes son y a qué se dedican?